La pregunta la formulábamos en uno de nuestros titulares, si peligran a partir de ahora las ferias americanas. Y esto a partir de un decreto del Gobierno Nacional que prohíbe la importación de ropa usada por 5 años. El Gobierno ha oficializado hoy la prohibición de las importaciones por 5 años de indumentaria y productos textiles usados a través de un decreto publicado en el boletín oficial. La medida establece la prohibición de la importación de las mercaderías usadas para consumo, pero exceptúa los casos de donaciones mediante un adecuado control sanitario, de higiene y seguridad de los diversos productos que ingresan al país. Según los considerandos del decreto, el Gobierno estipula que la importación de estos productos supone un riesgo para la salud y la seguridad pública y el medio ambiente en general. El decreto lleva la firma de la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de gabinetes Marcos Peña y el ministro de la producción, Francisco Cabrera. A raíz de un decreto nacional que salió hace pocos días, donde existe la prohibición ya de la importación de ropa usada, bueno, esto seguramente va a causar un impacto fuerte en lo que es la comercialización de las diferentes ferias americanas que tenemos en la ciudad de Salta. Con lo cual ya en este tema tiene competencia en cuanto al control de la importación de ropa usada los organismos como AFIP y Aduana. Nosotros del área municipal, del área de control comercial, vamos a seguir con las inspecciones de rutina con respecto a las habilitaciones que cumplan con normas de seguridad y también con los seguros correspondientes. Y en cuanto a los productos que venden, bueno, deberán readecuarse justamente debido a este decreto nacional. Tendrán que ver la manera de vender ropa nueva o readecuarse en el sentido de vender otro tipo de productos. Ya es sabido que muchos puestos de estas diferentes ferias americanas venden ropa nueva. Si usted recorre la feria va a contratar que muchos puestos, además de tener ropa usada, también usted puede encontrar ropa con etiqueta, o sea, ropa nueva. Con lo cual deberán seguir con esta actividad de ropa nueva. Por supuesto que la municipalidad podrá de alguna manera ser flexible en cuanto a si hay un cambio de rubro en la actividad comercial, bueno, ver de considerar esta situación para que, por supuesto, los puesteros, y es lo que más nos preocupa, no pierdan su fuente de trabajo. ¿Cuántas ferias hay aquí en Capital? ¿Y qué parte, qué área de control comercial es la que se encarga de hacer todo este reglamento? Bueno, aproximadamente son 13 ferias americanas en la ciudad de Salta, y bueno, cualquier consulta o cualquier tipo de inspección la realizamos a través del área de inspecciones comerciales. ¿Qué va a pasar con las personas que no cumplan con todos estos requisitos? Bueno, en primer lugar, como te decía, acá va a intervenir los organismos nacionales como AFIP, y por supuesto nosotros también actuaremos, y en el caso que no cumplan se elaborarán las actas correspondientes, pero apelamos a que cumplan, repito, nosotros apostamos a que se mantengan las fuentes laborales, que es lo más importante, así que estamos totalmente flexibles del municipio a ayudarlos a readecuarse en esta nueva normativa. En tanto, desde la Cámara de Comercio mostraron su conformidad por la medida, indicaron que la prohibición de la importación de indumentaria usada en el país no es una medida nueva, sino que ya rige desde hace 20 años, además apuntaron contra los controles y se mostraron optimistas de que a partir de ahora sean más estrictos. En realidad, esta prohibición está vigente ya desde la década del 90, y se viene prorrogando con decreto tras decreto que se hace por 5 años. Como se venció el plazo del decreto anterior, se elaboró un nuevo decreto por otro plazo de 5 años. Pero en realidad, la venta de ropa usada siempre estuvo prohibida. Lo que pasa es que, evidentemente, fallan los controles por alguna razón y no son efectivos en cuanto a impedir que se venda esa ropa. La ropa usada se puede adquirir con fines benéficos de donación y a veces también hay desvíos respecto a eso y se termina vendiendo. Por otro lado, si no, es directamente contrabandeada. Esperemos que esto que ha tenido gran difusión abra un debate como para endurecer los controles. Los controles en nuestra frontera, en nuestras rutas y, por supuesto, también en los últimos eslabones, que son los que la venden. Y estaremos hablando de que las ferias no deberían existir. Las ferias pueden existir, pero es fundamental para que existan que vendan mercadería legal, legítima, respaldada por un comprobante legal y, por supuesto, que adapten todas sus condiciones a las mismas condiciones que se le exige a cualquier comerciante. Por supuesto, con seguridad mínima contra incendios, con sanitarios, en fin, todas las disposiciones que rigen para el comercio legal tendrían que estar también para las ferias. Y decimos que en la ciudad hay 13 ferias americanas, de las cuales la mayoría vende ropa que llega desde la frontera de Bolivia y Chile. Desde Control Comercial aseguran que desde ahora tendrán que readecuarse a vender ropa nueva en lugar de ropa usada. Hoy estos espacios están regulados a través de rentas y se controla el cumplimiento de normas de seguridad. Ayer en Horas de la Tarde estuvimos en una de las ferias americanas. Estamos pensando en los puestos de trabajo, qué vamos a hacer. Si en caso que no ingresara la ropa, nuestro trabajo se moriría. Somos varias ferias que estamos organizados. Digamos que hemos tratado de cumplir de acuerdo a la ley del gobierno provincial que sacó las 7.700 y queremos nosotros regirnos a esa ley, pero también queremos que nos escuchen. Sácanle, nos prueben un montón de cosas, entonces nos quieren ver en la indigencia. No sé qué pensó la señora Michetti, no nos conoce, que tiene que llegar hacia Casa Alta y tiene que venir a vernos, porque nosotros somos trabajadores que traemos como hormigas de poquito a poquito para llevar el pan a la casa. No quiero un subsidio de 4.000 pesos que me den, que no me va a alcanzar para llegar a fin de mes. Por lo menos eso, yo quiero vivir de mi trabajo, no depender de un subsidio que no sé si voy a llegar a fin de mes. Somos afectados nosotros solamente a la gente que no tiene, que no puede comprarse una campera. Una campera cuando está, entonces nosotros damos a veces un poquito más barato, pero o sea, tratamos de dar posibilidad. O sea, esto ha afectado a nosotros y a todas las personas también, no solamente a nuestro bolsillo. Esto es nuestro pan, este es el sustento de nuestra familia. Es como nos han metido, la verdad, el dedo en el bolsillo y en el pan de nuestros hijos. A esto lo vamos a luchar, a como dé lugar hasta las últimas consecuencias, porque realmente ellos tienen que pensar. Caso contrario, ellos no quieren que vendamos esta ropa, no quieren que trabajemos de esta manera, que nos den trabajo. Lo que queremos es que nos den trabajo, porque nosotros no queremos ir a pedir ni a mendigar un bolsón, ni que nos den un subsidio. Nosotros lo que queremos es trabajar, nos hemos criado de esta manera, como es del trabajo, y nosotros lo que queremos es trabajar. Viernes a lunes se vende poco, o sea, se vende sábado y domingo, después los viernes y lunes ya nada prácticamente. ¿Escupada por esto? Sí, bastante, porque uno, imagínense, ustedes estamos esperando un fin de semana para ver, bueno, a ver qué es lo que vendemos, para poder así llevar a nuestra casa. Nos desayunamos con este decreto, pero bueno, no es de extrañarlo en este modelo, en este contexto que tenemos hoy en día en el país. Y el tema de que es antisanitario y todas esas cosas, no es así, porque nosotros ya venimos hace 20 años casi nosotros con esta actividad y nunca hemos tenido ningún tipo de problema, porque acá eso pasa por un sistema de control de sanidad que es muy estricto, entonces es muy difícil que nosotros tengamos que ver en ese sentido. O sea, acá quieren tapar otras cosas que es mucho más grave y más profundo, pero bueno, lamentablemente siempre se quiere cortar el hilo por la parte más fina, ¿no? ¿Qué medida podrían tomar ante esta situación, bueno, que ya está firmado el decreto a nivel nacional? Bueno, miren, lo primero que nosotros vamos a hacer es convocar a una asamblea que es como toda cooperativa y segundo mantener un estado de alerta y de alerta y en caso de que sea necesario también movilizarlo, en caso de que vayan a querer avansallar nuestro, porque nosotros somos el último eslabón de una cadena de sucesión y nosotros consideramos que ya acá con la puesta de ropa no tenemos la culpa, que nosotros somos únicamente el último en la oreja de la cadena y bueno, pero no tenemos por qué nosotros pagar los platos rotos, ¿no?, de todo el descuido y sobre todo acá nosotros vemos en todo sentido que el estado está siempre ausente y cuando quiere auser siempre toca lo mismo y eso es lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!